Siete de la mañana con 22 minutos y seguimos hablando de este tema porque es una situación muy compleja y preocupante lo que está pasando en nuestro país y más aún cuando lo que se quiere es implementar políticas, leyes que realmente puedan darle garantía a las mujeres para evitar tantos casos de feminicidio, tantos hechos de agresión. Estamos hablando de que sólo el 29% de los hechos de feminicidio tienen sentencia en nuestro país y qué pasa con el resto, dónde está lo que deberían hacer tanto los jueces, los abogados, los fiscales, la ética moral que deberían manejar y por qué está predominando más el dinero que salvar la vida de las mujeres y de las bolivianas en nuestro país. Para hablar de este tema más a profundidad permítame saludar a nuestra invitada porque está con nosotros la señorita Tania Sánchez, ella es directora de la Coordinadora de la Mujer a quien la saludamos. Señora Tania, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo la saluda. Buenos días Edison, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, hablamos de lo que está pasando en nuestro país, que a raíz de este asesino serial hay muchas preguntas, muchas cuestionantes. Llama mucho la atención Tania que tanto la mamá como la hermana, estamos hablando de dos mujeres, sean cómplices de una persona sin corazón, desalmada. Y claro, a raíz de esto también vemos de que nuestra justicia pues tampoco está haciendo su labor. Efectivamente Edison, y muchas veces lo hemos dicho, yo creo que más allá del caso, lo que hay que ver es que todavía estamos en un sistema, en una estructura patriarcal. Hay una mirada patriarcal en general de lo que es el proceder de la justicia, el cómo asumimos desde la sociedad también. Este es un problema estructural, siempre lo hemos dicho. Y claro, llama muchísimo la atención que toda la familia, toda una familia implicada en una acción como esta que tiene que ver con el ejercicio de la violencia a escalas que no nos imaginábamos y que sin embargo es real. Y como este seguramente iremos viendo otros casos, recién ahora igual veíamos por ejemplo este otro juez que el 2004 liberó a un descuartizador, imagínate, otra persona que ha cometido un asesinato, un feminicidio. También en unas circunstancias tan desgarradoras, tan fuera de nuestra cotidianidad, digamos, ¿no? Entonces creo que más allá de ver la casuística, es hora de pensar en medidas y en acciones que efectivamente transformen estructuras. Demos los primeros pasos para no poner parches, sino para efectivamente avanzar a cambios estructurales. Tania, y cuando hablamos de este tema, claro, la gente se pregunta y dice, ¿pero qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo poder cambiar ese chive que todavía tienen algunos hombres de que es que es normal que el hombre golpee a la mujer? Es que es normal que la mujer aguante porque es que así vivimos y este es el mundo. Y claro, debemos cambiar ese chive de alguna u otra manera para evitar estos casos de violencia, de feminicidios, que muchas veces o la gran mayoría de ellos se genera en el núcleo familiar, ¿no? Que es donde más se presentan este tipo de casos. La falta de denuncias o las denuncias, pero que todavía no se hace el seguimiento. Porque eso es otro de los protocolos que hace que las sentencias no se lleven a cabo, ¿no? Porque le dicen a la víctima, pero es que usted no siguió el procedimiento, no siguió insistiendo, usted solo vino una vez y no ha vuelto más. Entonces, bueno, como no ha vuelto, el mecanismo machista, por así decirlo, dice, bueno, quiere decir que no le interesa. Sí, bueno, son varias cosas, Edison. Creo que hay que diferenciar etapas y momentos. Definitivamente el tema de la transformación estructural, de la valoración de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de qué, de qué se, a qué se le atribuye, por ejemplo, que los hombres tengan que ser los siempre, que lo saben todo, que lo pueden todo, cuando no es así y se los obliga también, ¿no? Este sistema obliga también, no es que decimos que es solo contra las mujeres. Sin embargo, este sistema patriarcal se refleja y está construido sobre nuestros cuerpos, como lo que tú acabas de decir y lo que estamos viendo. Entonces, es una tarea desde la educación y hace varios años venimos pidiendo que, por ejemplo, se reformen las currículas escolares, que se haga una transformación en las universidades, que viene desde ahí también, en la escuela de jueces, de fiscales. Y cuando vamos a ver la respuesta ya a los hechos de violencia, a pesar de los grandes avances que se han desarrollado en términos normativos, porque no podemos negar aquello y que ha sido también gracias a la lucha del movimiento de mujeres, de la diversidad de organizaciones de mujeres que han estado en las luchas y que estamos en las luchas sociales, hay también el hecho de cuánto se valora las vidas de estas mujeres. Cuando tú dices, por ejemplo, bueno, es responsabilidad de una hacer el seguimiento, sí, efectivamente. O sea, si es que no es una la que va, la que está, la que tiene que ver el cuaderno investigativo, la que tiene que ver con el IDIF, el tema de las pruebas, la que tiene que ver a ver si entró a fiscalía, si está todo el tema de la investigación o no. Y ahí, otra vez, las mujeres más pobres, las mujeres con menos recursos, ¿no es cierto?, son las más perjudicadas, las familias más perjudicadas, porque no tienen los medios económicos incluso para valorarlo, ¿no? Este caso ha destapado, creo yo, y bueno, más allá del destapar, ha visibilizado otra vez y ha puesto en debate la crisis del sistema de justicia, de toda la ruta de lo que hace al tema de justicia, y que tiene que ver también profundamente con la transformación en términos de el seguimiento, el control social, la necesidad de lo que ya decía la Constitución Política del Estado, el control social y la participación, sí, de las organizaciones, de la sociedad civil en lo que es la cosa pública en relación a la participación, ¿no? Es importante, Tania, y hay que resaltar lo que bien mencionabas, lastimosamente para poder llevar un juicio, para poder lograr en algunos casos de que los sentenciados cumplan su condena y de que no se vean beneficiados o por estos jueces y fiscales corruptos, como lo veíamos inclusive con el señor Choque, que logró su libertad con 3.500 dólares y una botellita de whisky, porque es lamentable que de esta manera haya logrado... Claro, hacer el seguimiento genera un costo y genera tiempo, tiempo que a veces, muchas veces, las mujeres no tienen las condiciones, no solo las mujeres, vamos a hablar en general, las personas a veces no cuentan con los recursos para estar asistiendo todos los días al juzgado para saber si realmente el proceso está yendo a cabalidad, si está siendo llevado los documentos con normalidad. Es un tema bien preocupante. Ante esta situación, el presidente Luis Arce Catacora, hay que recalcar que este año 2022, y ante el índice de feminicidios, el incremento de violencia hacia la mujer, es que ha decretado el año de la despatriarcalización, que es importante para trabajar en leyes y en normativas para normar este tema de la violencia hacia la mujer. Sí, Edizo, sin embargo, yo creo que ya no se necesitan normas. Tenemos la ley 348, está la ley 1173, tenemos el código penal, está la política pública para la prevención, atención, sanción de la violencia, que son perfectibles, que necesitan ajustarse, sí, claro que sí. Sin embargo, lo que se necesita es otra vez dar pasos firmes, avanzar muchísimo más y que esto sea efectivo. Y realmente el hecho de desarrollar acciones articuladas entre los distintos actores. ¿Se cree que la violencia contra las mujeres es un tema de las mujeres? No, es una problemática social, como bien lo ha manifestado en este decreto que define el año de la despatriarcalización para la prevención de la violencia, porque la despatriarcalización implica articular y desarrollar medidas integrales para promover el fortalecimiento económico, la participación política, etcétera. No hace solo a la violencia. Y en este caso, sí, vemos, por ejemplo, que uno de los problemas no son solo las sentencias. Tú bien lo decías al iniciar la entrevista. Alrededor del 29, 30% de sentencias de casos de feminicidios desde que se aprobó la ley. Imagínate, eso en casos de feminicidios. El año pasado hubieron alrededor de 40 mil denuncias, más de 40 mil denuncias de violencia intrafamiliar. De esas 40 mil denuncias, el índice de resolución es muy bajo. Y de estas 40 mil denuncias, alrededor de 8 mil, 8 mil de estas son denuncias de violencia sexual. En términos estadísticos, cada día, cada día se veja sexualmente o hay un crimen relacionado al tema de la sexualidad de las mujeres y niñas de alrededor de entre 23 y 25 casos. Los primeros 16 días de enero teníamos 320 casos relacionados a la violencia sexual. Entonces, ya el tema de la atención, la sanción y la respuesta del sistema de justicia de toda la cadena, desde que se va al SLIM o a la Defensoría de la Niñez, se pasa a la FELC-CB, Fiscalía, IDIF, Juzgados, etc. Hay toda una ruta ahí de que no es que no exista norma. Primero, que no hay especialidad. Venimos hace años pidiendo que haya especialidad, que haya sensibilidad en los funcionarios y en las funcionarias públicas que están atendiendo estos temas. Entonces, hay medidas estructurales que deben hacerse en todo el sistema de justicia desde el hecho de fortalecer capacidades y poner gente que sabe, que juzgue, por ejemplo, con perspectiva de género. Tenemos cuantos casos que se han rechazado, rechazado por el hecho de lo que tú decías, ¿no es cierto? Es qué hizo usted, qué le ha hecho. Entonces, hay una reforma estructural que hay que desarrollar, más que en el sistema que hay que hacer ajustes efectivamente para acelerar casos, es en los cerebros y en la masculinización también de la justicia, que obliga a hombres y a mujeres que están en esos cargos a asumir también una mirada, una mirada que subordina, una mirada que también discrimina, una mirada colonizada todavía y desde el patriarcado. Entonces, son medidas que hay que tomar. Esperemos que esta comisión que se ha conformado defina un equipo técnico para tocar este un tema que se está viendo en toda la ruta, que son los casos con sentencia, que mínimo, mínimo, esos escasos casos que llegan a la sentencia, estos sujetos, estos asesinos, estos violadores, debieran estar en cárcel y cumplir su sanción y efectivamente no salir por este tipo de argumentos que se nos ha dicho que es porque tenía diabetes o porque tenía alguna enfermedad, alguna otra enfermedad que ni siquiera está demostrada. Que ni siquiera es convalidada, ¿no? Siempre, como hay muchos que dicen, echa la ley, echa la trampa, pero eso también debe cambiar. Tania, queremos agradecerte por estos minutitos realmente tan importantes y tenemos que seguir trabajando no solamente en la justicia, sino también nosotros como padres de familia, dándole a los pequeñitos la orientación y el respeto hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Las mujeres también hacia los hombres. Tania, muchísimas gracias. A ti, Edison, yo creo que la alianza con los medios de comunicación y que desde la comunicación también se haga un trabajo por despatriarcalizar, por transformar la forma de hacer comunicación es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer. Esto es un trabajo de todos y yo le pido a usted que nos está viendo en este momento de que para poder frenar la violencia hacia la mujer o viceversa, no solamente las autoridades, usted también como ciudadano, su deber es que si hay, usted está evidenciando violencia en la casa del vecino, si usted ve que hay una mujer que está siendo maltratada psicológica y físicamente, usted también debe brindarle el apoyo. Porque, claro, muchas veces estas mujeres no denuncian por el temor, el amedrentamiento que hacen sus víctimas, que obviamente dejen de lado el tema de las denuncias. Entre todos podemos ayudar. La despatriarcalización es importante. Evitar el machismo de una vez por todas y creernos de que el hombre es el sexo fuerte, que el hombre es el que tiene que dominar el mundo, que el hombre es el que tiene el poder de todo. Ya nos lo han comprobado las mujeres que estamos al mismo nivel. Pero esto es una tarea de todos, no solamente de las autoridades, de la justicia, no, también de nosotros como ciudadanos. Y usted como padre de familia, inculquele valores a su hijo, que a las mujeres no se les toca, de que a las mujeres se les respeta y viceversa, a los hombres también. Ni se les toca, ni se les maltrata de manera psicológica.